¿Lista para empezar? ¿Sí? Oye, te ves... Bien grande en persona, ¿eh? A ver, ¿puedes como presionar un poquito la espalda? Es que siento como que no bajo. A ver. Ok. ¿Tocar? Oye, ¿ya te habían dicho que estás bien guapo? Eh... Es que como me tienes haciendo cardio, digo, pues vamos a hacer cardio en tu casa. Es que, o sea, estás bien guapo, ¿no? No puedo creer que lo has ganado. O sea, sí, ya sé que tienes novia, todo eso que me dijiste, pero pues... O sea, nada más un free. Tienes... Espérate, tienes algo aquí. Te lo voy a quitar, ¿ok? Ok. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amy Díaz. Les mando muchísimos besos y muchísimas gracias por estar de nuevo en mi canal. El día de hoy, como pueden ver, tengo mi ropa deportiva. Cité a un entrenador personal. Vamos a retomar eso. Porque sigo buscando a alguien que me pueda poner en forma. Voy a estar de coqueta, de acosadora, me le voy a acercar, le voy a coquetear lo más que pueda, porque no sé cómo. Y vamos a ver cómo reacciona. Entonces, el día de hoy no sé qué esperar, así que voy a ser yo la que dé el primer paso. Y vamos a ver cómo me va con mi entrenador siendo coqueta. Chicos, yo soy también mi nuevo entrenador el día de hoy. Acuérdense que he tenido experiencias muy pasaditas últimamente. Entonces, ahora voy a ser yo la que lo acose. Vamos a ver cómo reacciona. Hola, ya vi que estás viendo el reloj. Andrés, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues bien, lista para empezar. ¿Sí? Oye, te ves bien grande persona, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Ya habías hecho ejercicio antes? Tengo un chorro que no hago ejercicio, la verdad. Ahorita quiero nada más mostrarte más o menos lo que vamos a practicar, lo que vamos a entrenar. Gracias. De nada. Este, lo que vamos a hacer, el estiramiento y todo, y más o menos enseñarte un poquito de técnicas. Ok. Ok, pues yo te sigo. Vamos a comenzar. Obviamente, primero vamos a estirar. Sí. Ponte aquí. Ok. Te vas a poner frente a mí. Ahí mismo. Simplemente vamos a estirar un poquito, ¿ok? Espera, voy a dejarme aquí. Ok. Te pones enfrente con tus pies. ¿De aquí? No. Un poquito más para acá, para mantener un poquito la distancia entre yo. Ah, ok. 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 Vamos a tratar de tocar las puntas. Ok. Nos vamos a mantener unos diez. Ay, creo que no. Es como que siento que no tengo como la flexibilidad. A ver, ¿me ayuda? Es poco a poco. Simplemente en el momento de agacharte. Ajá. Agáchate un poquito. Ajá. Y trata de estirar nada más tus rodillas. Ok. Andale. Y trata de tocar lo más que puedes llegar hasta tocar las puntas de tus pies. Ok. Ahí nada más. A ver, ¿puedes como presionar un poquito la espalda? Es que siento como que no bajo. A ver. Ok. Ya. Bien. Te vas a levantar. Ya. Ok. Flexionas tu pierna derecha, la flexionas hacia atrás y trata de mantener el equilibrio. Ay, me voy a caer. ¿Me puedes agarrar? A ver. Dame la mano de este lado. Ahí está. Ahora agarra. Andale. Y. Manten unos cinco o diez segundos. Ok. Listo. Vamos a bajar. Vamos a hacer una sentadilla para tratar de aligerar un poco. Flexionas y vamos a bajar. ¿Con mis piernas así? Sí. Trata de sacar un poquito, ajá. Saca un poquito tu cadera hacia atrás y trata de enderezar tu espalda. ¿Ahí? Ahí. Y vamos a subir un poquito. Ok. Y otra vez bajamos. Ok. Subimos de nuevo. Y otra vez. Ya me cansé. Poco a poco. Es poco a poco. Lo que vamos a hacer ahorita, mira, es nada más para ir, tocar. Oye, ya te habían dicho que estás bien guapo. Me encantó tu cualito. Me encantó tu cualito. Gracias. Me han hecho dos, tres comentarios. Nada más. Hay que enfocarnos ahorita en el, en el entrenamiento, ¿sí? Ok. 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 Vamos a trotar. Vamos a, a, a. Vas a comenzar ahí, trotamos y vas a, hasta llegar a esta línea. ¿Lista? Oye, y, ya sé que era bien el caso y que me dijiste que me enfocara, pero, ¿tienes novia? Sí, tengo un novio, tengo una relación con ella, vas a volver a regresar. Y, ¿ya tienen mucho? ¿Dónde? ¿Ya tienen mucho de novios? Dos años. Dos años. Tocas con las dos manos, al momento de tocar, regresa. Ah, me regresa. Ok. Ok. Dale. Ok. Tocas con las dos manos, y regresa otra vez para allá. Y regresa otra vez para allá. Tocas con las dos manos cinco veces. ¡Vamos! Ay. Oye, ¿y no te gustaría como que, desde aquí, es que, verdad, no sé si tienes algo que hacer. Eh. ¿Dónde te meten? No, 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 no puedo. El día de hoy sí estoy ocupado. Es que quiero empezar a tomar como proteína y suplementos y pues, no sé, tu vendas. De hecho sí, tengo suplementos, tengo proteínas, aminoácidos, tengo gran variedad, lo tengo en mi casa ahorita, obviamente no me lo traigo Ay, pues yo no tengo nada, te acompaño, vamos y pues ahí vemos lo que puedes venir De hecho te lo puedo traer si quieres el día de mañana, ya para que los veas tú, te traigo los suplementos y ya tú ves Qué bonito todo tú Gracias, muchas gracias Amy, ¿verdad me habías dicho? Sí Ok, Amy, hay que tratar de enfocarnos ahorita en el entrenamiento Yo estoy enfocada en el entrenamiento, eh Sí Es que como me tienes haciendo cardio, digo, pues vamos a hacer cardio en tu casa No, no sé si me estás entendiendo Sí, sí te entiendo, no quiero que lo malinterpretes, eres una muchacha muy guapa, eres una muchacha Yo sé que probablemente tengas mucha gente que te tire la onda o quiera tener algún tipo de relación contigo Pero yo ahorita no estoy en esa disposición, yo vengo ahorita realmente a trabajar, realmente a instruirte O sea, más así como que, igual ella no tiene que saber, yo no voy a decir nada Yo sé que ella no tiene que saber, pero no es cuestión de que sepa, no, es cuestión de moral ¿Lo explico? Sí, porque me dices estirar bien ¿No estás gacho? Estás bien chulo, me encantaste ahorita que, desde que miré tus fotos fue así como de, este muchacha tiene que ser mi entrenador, aparte que estás súper bien, no me enchiste, ves tus brazos Entonces, ándale, digo, yo no le voy a decir nada a tu novia, no tiene que saber de verdad No, es que ya te dije, no es cuestión de que sepa o no Bueno, vamos a seguir entrenando, igual y pues ya entrando un calorcito y te animas, va Este, ¿qué otro ejercicio me vas a poner a hacer? Ok, mira, vamos a pasar de este lado Unos desplanes, ya nos hacia abajo y regresamos de lado a lado Ok Ay, déjame agarrar ahí Respira poquito Ok Y regresamos otra vez aquí Va una vuelta, vamos a hacer cuatro veces así Ay, me cansé, tienes, espérate, tienes algo aquí, te lo voy a quitar, ¿ok? Ok Es que, o sea, estás bien guapo, no me voy a buscar que los ganan, ¿está? O sea, sí, ya sé que tienes novio y todo eso que me dijiste, pero pues, o sea, nada más un free Casual, sin problemas Mira, mira, Amy, me estás haciendo sentir muy incómodo Ya te lo dije, eres una muchacha muy guapa Yo no vengo a esto Yo realmente, a lo que estaba hablando contigo era venir realmente a entrenar Pues estamos entrenando y podemos entrenar mejor, o sea Para mí esto es perder el tiempo, Amy Mira, no te voy a acordar la sesión Si quieres, con todo gusto, te puedo recomendar a otros compañeros que hacen lo mismo Y probablemente ellos sí quieran, pero yo en este caso no puedo hacer nada contigo Y yo creo que mejor lo dejamos hasta aquí, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Es seguro? Que tengas bonito día, ¿ok? Mira, espérate O sea, ya sé que me pasé de lanza y todas esas cosas Y te quiero pedir una disculpa En lo personal, no soy así de ofrecida Siempre me voy a respetar, siempre me voy a mi lugar Siempre vengo con la idea de entrenar Pero me había tocado un par de experiencias muy negativas con entrenadores De que ellos eran los que me acusaban Y entonces decidí yo llegar con esa actitud para ver cómo reaccionaban Ya vi que tú sí respetas a las muchachas Ya vi que sí estás enfocado en tu trabajo Lo cual me da muchísimo gusto No te enojes conmigo Podemos seguir trabajando juntos La verdad es que estoy muy interesada en que me entrenes Te pido disculpas Podemos empezar de cero No estoy interesada en un free ¿Es en serio eso? Sí Tengo un canal que se llama InMidias Lo puedes buscar en YouTube Y me dedico a hacer este tipo de experimentos sociales Me diste cachetada de guante blanco Ahora creo que tú fuiste el que me dio la lección a mí Creo que sí hay hombres buenos que respetan a la mujer Y pues nada, muchas gracias Ok, entonces, amigos otra vez Ok, muy bien, gracias, eh Thank you Chicos, ya terminé mi sesión de entrenamiento Me siento muy apenada por mi comportamiento Sí me pasé de coquetita Sí me le insinué de más al muchacho Pero mantuvo su raya Ahora fui yo la que se puso en la posición de coqueta Es muy difícil No sé cómo le hacen los que lo hacen de corazón Pero este chico me dio una lección Que era su novia La respetó Se dio su lugar Si van a contratar a alguien Que sea con las mejores intenciones No hay que perder el tiempo de la gente Hay que respetar a todo el mundo Y eso es todo por hoy Les voy a dejar aquí mis redes sociales Me encuentran en Facebook, Instagram Y en TikTok como Amy Díaz Cuídense mucho y sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!